Pues para mí siento que está bien, ¿verdad? Porque la verdad hoy, como se han elevado las precios, ¿verdad? Que todavía hay gasolineras que nos estén haciendo ese tipo de robos, se podría decir, ¿verdad? Porque hay gasolineras que las bombas solo son aire y no son nada de gasolina. Entonces, yo siento que está bien, pues, porque así evitamos un gasto innecesario para nosotros lo que logré. Gracias.